Queridos amigos, bienvenidos al segmento favorito en Moralejas, el Dato Curioso, con José Manuel Morales y Marce Figueroa. ¿Sabían de que en Quetzaltenango existen aguas termales las cuales son relajantes y rejuvenecedoras? Exactamente Marce, y como tú lo dices, en Quetzaltenango están las Fuentes Georginas, que también dicen que son aguas curativas debido a sus minerales y a sus altas temperaturas. Nos invitamos a que visiten las Fuentes Georginas en Quetzaltenango. ¡Gracias!